En la descripción de cada video encontrarás un correo electrónico en el cual estamos recibiendo todas sus historias. Envíanos la tuya y espérala en un próximo video. Lo que nunca creí. Hola, mi nombre es Roberto Durango, tengo 35 años, soy de Puebla, México, y esta es mi experiencia. Bueno, como sabrán, somos de esos que siempre escuchamos historias de alienígenas y que vemos por las redes distintos videos y publicaciones, cosas así. Pero nunca lo hemos visto con nuestros propios ojos, y eso nos lleva a razonar a que todo es pura mentira. Era una tarde de otoño, yo trabajo cruzando un bosque. Bueno, me parece que ir por ahí es más fácil para llegar a mi trabajo. Todo estaba como siempre, pero algo me llamó la atención. Sentí como que alguien me seguía. Podía escuchar sus pasos en el crujir de las hojas secas de los árboles. Me detuve por un momento a observar quién me seguía, y no había nadie. Continué mientras iba silbando, cuando de pronto vi un movimiento entre los árboles, pero cada vez que me detenía a ver quién era, no venía nada. Me dije a mí mismo que estaba alucinando. Continué, y en esas, brincaba y cantaba dando unos pasitos de baile. Yo me sentía muy bien ese día, ni imaginaba lo que me iba a ocurrir. Luego, escuché un chistido, giré para ver, y ya me estaba dando miedo. La verdad que yo no veía nada, solo los árboles por todos lados. Pero cuando giré para seguir mi camino, un ser extraño estaba ahí entre el tronco de un árbol. Tomé una foto con mi celular, y lo guardé en la mochila. Por unos momentos me quedé mirándolo. No sabía si correr o qué, pero intenté hacerlo, aunque me sentí paralizado. Quise gritar y la voz no me salía. Mi respiración se agitó, y mi corazón se aceleraba cada vez más y más cuando veía que se me iba acercando. Me abrió la boca, me tomó de la lengua y me la estiraba. Tenía una especie de tubo y me lo metió en un poro de la nariz. Me inyectó algo que no supe qué era. Después, me sacó sangre de la lengua y me robó por un momento oxígeno. Yo estaba muerto de miedo, no podía moverme, solo pedía a Dios ayuda para que no me dejara solo, y que esa criatura no me hiciera daño. Luego, me bajó los pantalones, después mi boxer, y me metió otro tubo en el agujero de mi pene. Sentí como ese tubo me absorbía algo. Me dolía toda la vejiga. Me sentí muy débil. Luego, aparecieron dos más, me cortaron la piel y me arrancaron un trozo de mi carne. Yo seguía intentando salir corriendo, pero no podía, no sabía qué me ocurría. Después me dijo, despierta, solo estás alucinando, pero no podía contener el llanto. También tomaron lágrimas de mis ojos. Luego, me colocaron una especie de fichas magnéticas en ambos lados de mi sien. Y después, sentí una terrible descarga. Me vibraba todo el cerebro y sentía como que mis ojos iban a estallar. No sé qué pasó después. Cuando desperté, me dolía todo el cuerpo. Estaba confundido. Ni siquiera recordaba cómo seguir. Después, comencé a llorar y gritar. Gritaba y gritaba sin parar. Comencé a temblar y a mirar por todos lados. Me sentía tan raro que me invadió el temor. Las hojas de los árboles se movían con el viento, y hasta eso me causaba temor. Intenté ponerme de pie. Me apoyé por un árbol. Divisé por todos lados, y después de unos momentos, me recuperé un poco y recordé cómo seguir a mi trabajo, ya que me quedaba más cerca. Continué despacio, siempre observando hacia todos lados. Cuando llegué a mi trabajo, mis amigos me miraban raro. Me preguntaron qué me había sucedido, ya que estaba muy herido. Oye, me dijo un amigo. Te atacó un animal. Yo seguía desorientado. No podía responder. Me sentía muy débil. Entonces, llamaron a una ambulancia y me trasladaron al hospital. Estuve un tiempo con tratamiento psicológico. Nadie me había creído lo que les contaba. Ni siquiera la psicóloga. Pero esta es la foto que tomé. Aún la conservo. Pero desde aquel día, nunca más volví a ingresar al bosque. Y hoy, ya no puedo decir que no es verdad la existencia de estos seres. Porque en verdad existen. Tal vez a alguno le pasó algo igual a mí. No sé. Pero no les miento. Vivo con miedo. No sé por qué razón me hicieron esto. A veces tengo mucho miedo de que vengan a buscarme. Y que todo lo que me hicieron fue para estudiarme. Solo pido a Dios jamás volverlos a ver. Relato de Cuentos de la Cripta Seres extraños en el rancho. Quisiera compartirles una anécdota que le pasó a mi cuñado. Creo que la historia no es de esas terroríficas. Sin embargo, sí fue un suceso extraño que a la fecha no se explican realmente lo que sucedió. Su familia es dueña de un rancho ubicado en Villahermosa, Tabasco. En ocasiones, le gusta quedarse ahí todo un fin de semana porque dice que el aire del campo es muy limpio. Y aparte, es un buen lugar para relajarse. Un fin de semana fue con su familia y se quedaron en el rancho como de costumbre. Era tarde y jugaba a Xbox con uno de sus primos que invitó a quedarse con ellos ese fin de semana. Era alrededor de la una de la madrugada cuando de pronto escucharon que los perros del rancho empezaron a inquietarse y a ladrar haciendo mucho escándalo. No le tomaron mucha importancia, pues pensaban que se trataba de algún animal o coyote que estaban ahuyentando. Hasta que unos minutos después, la luz eléctrica de todo el rancho se fue y se quedaron en completa oscuridad. Mi cuñado, su papá y el primo buscaron veladoras para alumbrar e intentar solucionar el problema. Pero dice que a los segundos, los perros nuevamente comenzaron a alborotarse, pero de una manera horrible. Unos ladraban y aullaban, mientras que otros lloraban como si algo los estuviera lastimando o asustando. No entendían qué estaba sucediendo y por lo mismo, su papá decidió sacar unas lámparas de batería y armas pensando que tal vez había un intruso dentro de la propiedad. Al salir de la casa, decidieron apuntar con las luces en dirección hacia donde los perros ladraban desesperadamente. Pero al estar por unos segundos observando, inesperadamente las lámparas se apagaron al mismo tiempo. Se quedaron desconcertados, pues aseguraba que las lámparas estaban bien cargadas. Pero aún así, su papá decidió aventar unos disparos hacia el aire para ahuyentar a la persona o animal que estaba inquietando a los perros. Pero al hacerlo, también se percataron que, al apretar el gatillo, el arma tampoco funcionaba. Los tres estaban muy nerviosos, y más por las tres extrañas situaciones que se estaban presentando. Se había ido a la luz, no funcionaban las luces de batería y ahora tampoco el arma. En ese momento, solo contaban con la luz de la luna que alumbraba un poco los alrededores. Y al escuchar unos fuertes pasos y voltear hacia esa dirección, vieron que detrás de esos arbustos salió una enorme figura y dos pequeñas. Se acercaron con mucho cuidado, intentando descubrir lo que había. Y cuando lograron ver un poco mejor, gracias a la iluminación de la luna, se quedaron asombrados al ver lo que era. Eran tres caballos, uno grande y dos pequeños. Pero lo más extraño, es que los tres tenían unos cuernos en medio de la frente, y sus ojos brillaban como el fuego. Los caballos, al ver que mi cuñado, el papá y su primo los habían descubierto, corrieron de ahí desapareciendo frente a ellos entre la oscuridad. Aún ellos seguían en shock, no podían creer lo que acababan de presenciar. Después de eso, la luz eléctrica regresó al rancho, las lámparas se prendieron y supusieron que incluso el arma funcionaba, pero no quisieron averiguarlo. Decidieron regresar apresurados a la casa sin entender lo sucedido. Mi cuñado cuenta que fue una experiencia muy desconcertante, y aunque es algo extraño o difícil de creer, es real. No volvieron a ver a esas extrañas criaturas en el rancho. Sin embargo, los rancheros cercanos dicen haberlos visto rondar por el campo en las noches y desaparecer frente a ellos. Relato de Damián de Damián